Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana nos disponemos a estudiar tu palabra. Yo te pido, amado mío, conforme a la necesidad de cada corazón, que sea usted hablándonos, y que su palabra quede, Dios mío, en nuestro corazón, para que traiga frutos tu palabra en nuestra vida. Y yo a ti, Señor, te daré como siempre, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque yo creo que solo tú eres merecedor de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Padre, te doy muchas gracias. Amén y amén. Puedes estar, hermano, dando gloria a Dios. El nombre del estudio en esta mañana, amados míos, se titula, La obediencia es antes que la bendición. ¿Quién en esta tierra, bueno, no vamos a hablar de la tierra, ¿Quién de nosotros en este lugar quisiera ser bendecido? ¿Quién quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos en este lugar. Pero como todo, como toda bendición, o como todo lo bueno, cuesta. También la bendición cuesta obtenerla. Es evidente y es una realidad, porque dentro de la Escritura hay bendiciones que a nosotros, como iglesia, se nos ha otorgado de parte de Dios. Y que si nosotros escudriñáramos o estudiáramos cuántas bendiciones podemos encontrar en la Biblia, nosotros, hermanos, nos daríamos cuenta que somos el pueblo más súper multimillonario en bendiciones que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque siempre el propósito de Dios, desde que hizo al hombre a la mujer, allá en el muerto, el propósito de Dios fue siempre bendecirlo al hombre. Y sigue siendo el mismo propósito, el bendecir al hombre y a la mujer. Pero en eso de la bendición hay una condición, que es la obediencia. ¿Usted se acuerda cuando Dios puso al hombre en el huerto e hizo a la mujer de la costilla del hombre? No para que viviera de la costilla del hombre, sino que fuera bajo la obediencia que Dios había puesto dentro del huerto a la mujer para con el hombre. Dios, el propósito de Dios fue bendecirlos a ellos, darles siempre la bendición, que estuvieran en la bendición. Y qué más bendición que ellos tenían, estar en el huerto del Padre Celestial, de nuestro Dios. Y la bendición, ¿qué más bendición querían Adán y Eva? Que ellos iban a poder sobrevivir, vivir tranquilamente, en abundancia, sin trabajar. ¿Qué mejor bendición que eso? Entonces, ¿a quién le gusta trabajar aquí? ¿Verdad? A nadie, es cierto. Amén, hermana, a nadie. Porque el trabajo es parte de la maldición del pecado. Entonces, no me diga que a usted y a mí nos gusta trabajar. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por la necesidad. Y a ese le agarramos amor al trabajo. Pero llega un momento que decimos, ¡Wow! Tanto trabajo, chale, ya no quiero seguir trabajando. ¿Verdad? Pero, y qué más bendición, que ellos no iban a tener que trabajar. Todos lo tenían a la mano, gloria a Jesús, aleluya. Es como cuando usted va a la tienda más grande de San José, ¿verdad? Usted pasa por el medio donde están las frutas y todo, todo está a la mano, pero tiene que pagarlo. Así estaba Adán y Eva, ellos no tenían que pagar, todos lo tenían a la mano, ¿verdad? Gloria a Jesús. ¿Cuánto conoce la tienda más grande de San José? La pulga, hermano. Ayer le puse un mensaje al pastor Carlos. Me dice, pastor, ¿cómo ha estado? Bien, amado, aquí tranquilo, descansando. Hoy, hoy anduvo en la tienda más grande de San José. ¿Y a dónde es eso? La pulga y la belleza. Ya no, me quise contestar, me acuerdo, como que no le gustó. ¿Verdad? Entonces, hermano, Dios, el plan de Dios siempre es que el hombre sea bendecido. Y aún después de la caída del hombre que vino el pecado al mundo, aún en medio de eso, el plan de Dios siempre siguió de la misma manera con una cierta diferencia de que el hombre siempre sea bendecido. Por ahora, iba a ser que el hombre tuviera la obediencia a como se lo pidió a Adán y a Eva, que estuvieran en obediencia. Entonces, siempre Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero lo que primero nos pide es la obediencia. Aquí no se trata, aquí no se trata de lo que tú confieses, ¿verdad? Porque eso está de moda en la iglesia. ¿Aló? A la gente les agarra, que quieren confiar, quieren un, les voy a poner un buen ejemplo así. Quieren un carro y empiezan a confesar. Ese carro es mío, ese carro es mío. Y no obedecen, que el carro ni que era un carretón es el tuyo. Y si lo llegas a agarrar y no estás en obediencia con Dios, ese carro es un problema para ti. Pero entonces, no es conforme a lo que yo confiese, ¿verdad? Porque la gente es lo que tiene, ¿verdad? Yo confieso de que tal cosa es mío, tal cosa es mío, pero no obedecen. Entonces, no es conforme a lo que tú confieses. Porque los ejemplos bíblicos que vamos a ver no eran con relación a lo que los hombres confesaban, aleluya, que Dios les lo bendecía, sino conforme a la obediencia que tenían los hombres cuando Dios les pedía ciertas cosas para que viniera después la bendición. Entonces, la bendición, hermanos, se abre la puerta de la bendición con la obediencia. Es como con el diablo y las ofrendas. El diablo y las ofrendas que dice el Señor, ustedes me han robado en esto, es que te hemos robado en nuestros tiempos y ofrendas. Pero probadme ustedes en esto, dice el Señor, ¿verdad? Probadme y a ver si no se van a abrir la ventana de los cielos. Pero pruébame, obedece y yo te voy a abrir la ventana de los cielos. Mientras no me obedece, la ventana de los cielos está cerrada. Aunque confieses prosperidad, aunque confieses yo soy millonario del Señor, yo tengo al Dios que tiene oro, planta, eso es verdad, pero eso no quiere decir que se te abren la ventana. Perdón. No se materializa exactamente. O sea, no lo puedes obtener, no lo puedes vivir, no lo puedes ver. ¿Verdad? Entonces no es lo que tú confieses, es la obediencia. En esta parte, y usted ha conocido, ¿verdad? Esta parte bíblica, esta historia bíblica verdadera del general Naamán, un general de los sirios, del ejército de los sirios, que aún en medio de que eran sirios ellos, del ejército de los sirios, este general, ¿verdad?, reconocía de que había un profeta llamado Eliseo y que este profeta era de Dios y que este profeta Dios lo usaba en lo sobrenatural. Usted sabe, este, Naamán necesitaba un milagro porque tenía lepra y eran tantas las lepras que él tenía que ir a las batallas, a las guerras y taparlo completamente. Usted sabe, en esos tiempos, hermano, aleluya, a los leprosos los mantenían aparte. Pero como este era un general altamente reconocido en el gobierno de los sirios, en el ejército, él no podía andar este escondido, sino que tenía que andar en la batalla, dirigiendo la batalla, era reconocido, pero en medio de eso, este hombre reconocía de que había un profeta de parte de Dios y que esa era su única oportunidad que él tenía para poder obtener la bendición de ser sanado. ¿Y quién no en ese tiempo y en este tiempo quiere tener la bendición de ser sanado por parte de Dios? La gente, hermano, busca hasta lo imposible para recibir una sanidad de parte de Dios. Antes de llegar a Dios, la gente que no tiene Cristo, y aún ciertos cristianos, que no deben de ser cristianos, andan buscando sus sanidades y sus milagros en la brujería, en la hechicería, porque hay gente que llega a la iglesia, ¿verdad? No lo voy a decir cristiano, la gente que llega a la iglesia, aunque es de Biblia, aunque cante, aunque brinque, aunque llore, que hacen brujería, hacen brujería, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esta clase de personas siempre busca las cosas. Antes de ir a Dios, buscan la respuesta en el hombre, en la brujería, en el diablo, etc., etc., aunque dicen conocer de parte de Dios. Este hombre que era sirio, tenía algo que lo calificaba de verdad como un hombre que sí valía la pena, hermano, escuchar y ver el testimonio de él, porque, aunque era sirio, reconocía de que había un hombre de parte de Dios que podía hacerle el milagro a él. Pero recuerde esto, era un general, era un hombre de alta jerarquía militar, un hombre que tenía tantos soldados a sus órdenes que él podía decir, hagan esto o no lo hagan, y siempre lo decían a él. Y llegó el momento de que este hombre general de Siria, hermano, aleluya, fue a buscar al profeta de Dios para obtener su sanidad, su milagro, pero la cosa que él nunca se imaginó era que él iba a ser probado, que su orgullo, su manera de ser altivo iba a ser bajado, no solo por el hombre, sino por Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece a Dios, hermano, el orgullo de uno, el carácter de uno, el machismo de uno, lo que uno piensa, lo que es uno, se viene abajo. Porque cuando uno decide obedecer a Dios, hermano, es cuando uno se rinde completamente al Dios Todopoderoso, y es la obediencia, y es cuando Dios empieza a actuar a favor suyo y a favor mío. Aunque oremos, aunque hablemos lengua, aunque dancemos, aunque llegamos siempre a la iglesia, aunque hagamos lo que hagamos, si no hacemos lo que hizo este hombre, que fue la obediencia a Dios, no vamos a obtener nunca la bendición que usted está buscando en el Señor. Nunca. Podrán venir proyectos, podrán venir así, no hay obediencia, no hay. Nada más. Nada. Amén. Es algo increíble que cuando el hombre busca su solución sin tomar en cuenta a Dios, todo lo que el hombre le dice al hombre que haga, él lo hace a la perfección. Pero cuando es Dios el que nos dice, no lo hacemos. ¿Verdad? Le puedo dar un ejemplo de esta manera, fácil, ¿no? Cuando usted llega donde un doctor, el doctor le dice, tómate tu pastilla a tal hora, usted lo hace porque usted sabe que si no lo hace, se enferma. Lo hacemos, ¿verdad que sí? Porque si no lo hacemos, nos enfermamos. Le obedecemos. ¿Verdad? El discovery, hermano, le voy a contar esto. Ustedes saben que ahí presentan muchas cosas, ¿verdad? Que llaman la atención, ¿no? Y muchas cosas son, hasta sirven para nuestra edificación, de nosotros como creyentes. ¿Verdad? Y si lo agarramos por el lado amable, como es el chapulín de Colorado, pues hasta más todavía, ¿verdad? Porque uno pesa las cosas. Y está presentando ahorita un joven y una mujer de allá de la India que lloraban sangre, ¿verdad? Bueno, le salía sangre. No es que lloraban, porque ellos no querían llorar sangre, pero le salía sangre de sus ojos. No sé cuánto lo han visto eso, ¿verdad? Pero, en correlación a la mujer, este hombre estaba desesperado porque no hallaba la solución para poder curar a su esposa porque era tanto el problema de que su esposa ya no cocinaba, no cuidaba a los niños, no hacía nada. Estaba a gusto. Y el hombre tuvo que realmente dejar su trabajo para poder mantener y cuidar a sus hijos y a su esposa, ¿verdad? Entonces, la mujer siempre que le daba un ataque supuestamente caía desmayada, ¿verdad? Así tenía un trabajador, mi papá, hermano, y ¿sabe cómo le quitó la maña? Un día le agarró un chicote, hermano, tremendo, y cuando se cayó al suelo le pegó una penquilla. ¿Usted habrá visto los brincos que pegó? Nunca le dio el desmayo. Nunca se volvió a desmayar el muchacho este, hermano. Nunca. Mientras que lo estaba viendo yo me acordé de eso. ¿Cómo no agarró un garrote la esposa y le da a ver si es cierto que está enferma? Bueno, la cosa es que hicieron el examen y todo. Lo que quiero decir es parte de la obediencia, ¿verdad? No crean que me estoy saliendo del tema, es la obediencia. Este hombre, ¿verdad?, llevó a la esposa donde el doctor y todos hicieron el examen y le encontraron un problema, un problema del intestino que estaba sangrando, pero ellos, los doctores, se dieron cuenta que el problema de que supuestamente echaba sangre a ella y a los ojos no era esa la situación, ¿verdad? Pero ellos vinieron y usaron la psicología. ¿Verdad? No.